que procuremos ese bien es cierto que aquí vamos a llorar nadie le dijo que el evangelio es para reírse el evangelio es para gente sufrida es para gente atrevida para gente hermanos dedicada para gente que hermanos realmente el mismo diablo puede decirle te voy a matar, me vas a matar porque tengo una mala noticia diablo feo dice el señor que el que está en su mano nadie lo toca, mira para allá y si está de Dios que me muera es porque de verdad ya me quiere dar la última ganancia como dice aquí el ministro Dios lo bendiga porque para nosotros el vivir es Cristo, que es ahorita para nosotros cuando salga del culto que es para ustedes cuando esté en su casa que es para ustedes cuando esté mañana en el trabajo que es para ustedes, para mí el vivir es Cristo tenemos que morir de ganancia yo estoy de acuerdo que usted piense en todos los afanes pero están pensando porque se va a morir si nos vamos a morir no vamos a morir eso está garantizado Dios tiene que afanarse porque se va a morir nos vamos a morir no vamos a morir ¿cuándo? no lo sé como Dios pero nosotros tenemos que estar hermanos más empeñados en cuidar nuestro diario vivir que el hermano que me ve no solamente me conozca por fuera que también conozca que dentro de mí hay una nueva criatura que dentro de mí hay una nueva persona que aquí adentro hay un corazón que es para Cristo y que está limpio para la gloria de Él los judíos estaban turbados hasta el alma estaban trastornados de la mente estaban con su corazón en manos temblando su alma estaba insegura y si hay cosas que puede arruinar a un creyente es que su alma esté en peligro, esté turbada se turba la gente ¿por qué se turba? pero de si la ciudad entera estaba turbada terminamos con esta declaración esta sola declaración hermanos nos debería dejar bien convencidos que no existe hermanos ninguna posibilidad de creer aleluya en Cristo y de sobedecerle a Dios o creer hermanos en Dios pero rechazar a Cristo porque entonces la autoridad de Cristo hermanos aleluya no tendría efecto sobre nosotros ¿saben por qué? nosotros nos cubrimos con la sangre del Señor creemos que Dios es nuestro ayudador ¿saben por qué? cuando ustedes se sienten a batimientos en la sangre de Cristo me cubren cuando ustedes dicen esa palabra no es mágica la palabra la palabra adquiere poder cuando tenemos fe y seguridad porque hay gente que habla hermanos de Dios como se hablaba de cualquier pichingo no hermanos Dios es soberano Él es eterno Él es omnisciente es omnipresente Él es maravilloso Dios es lo mejor que hemos podido conocer hermanos yo no sé ustedes que es lo que han conocido mejor que Dios que hay algunos que creen que han conocido algo diferente y ahorita lo que están haciendo es ser fracasados están siendo fracasados ¿saben por qué? porque se fueron por la tangente por el camino hermanos que no les correspondía dice la Biblia que allá en el cielo había una puerta y la primera voz que oyó el apóstol fue una voz hermanos con la autoridad una voz con la autoridad verso 36 versículo 36 hermanos dijeron entonces los judíos mirad como le llamaba y algunos de ellos dijeron perdón verso 36 del capítulo 10 al que el Padre santificó y envió al mundo vosotros decís tubla fe más porque dije porque dije hijo de Dios soy si no hago las obras de mi Padre no me creáis ahí está como final estaban turbados las palabras que yo hablo las señales que yo hago dijo Jesús son señales que hago porque mi Padre me las ha dado pero si yo no hago las señales de verdad y las obras no son verdaderas no me creáis y aquí sacamos la analogía completa usted no le crea a un creyente mentiroso que dice que es cristiano y anda haciendo otras cosas porque si no hace las cosas del Padre las cosas que Dios nos ha mandado hacer ese no es nada es más ese es un pobre un ciego un necesitado te entiende no podemos tomar el nombre de Dios hermano para cobijarnos bajo la palabra de Dios y andar haciendo atrocidades no se debe hacer eso hermano si va a ser creyente sea creyente si va a ser mundano sea mundano una sola cosa pero Jesús le dijo si no hago las obras de mi Padre está bien que no me crean pero todo lo que estoy haciendo lo estoy diciendo porque Dios me dirige mi Padre me dirige entonces el cuidado que nosotros los creyentes debemos tener no es cuidarnos de que nos critiquen porque anda la misma ropa de hace cuatro años que le importa que nos critiquen que usted no puede estrenar cada dos meses o cada mes o cada año que importa porque la vestidura que se ve bien blanca es la que está por dentro esa es la vestidura que debemos andar bien sin manchas y sin manchas gente cayéndose en el evangelio fue una crítica que le dirá que clase de Cristo fue el que aceptaron a quien recibieron cual fue la autoridad que se les delegó gente peleándose por cualquier bobería hermanos por cosas insignificantes enemistades pleitos entre ministerios y ministros hermanos por cosas que no tienen sentido yo conocí a dos misioneros hombres de renombre calificados peleados por un cassette que valía hermanos un corón salvadoreño y me sentí muy apenado y yo llevaba esa carga en el corazón porque conozco la verdad y la verdad me ha hecho libre para hablar yo sufría mucho porque son gente de respeto son gente experimentada levantaron hermanos muchas obras trabajaron altamente ya tan canosos ya hermanos pero en amistad hasta que un día le dije señor si me van a excomulgar de la iglesia pero este será el último día que yo soporto ellos sufrían mucho tuve la oportunidad de platicar con ellos y humildemente les pedí que me escucharan el señor por su espíritu santo me revela que por un cassette ustedes se pueden ir al infierno se miraron los unos a nosotros y no le respondieron palabras porque eran ancianos honorables eran gente entendida pero una desgracia los estaba llevando al despeñadero de que sirve haber vivido toda una vida pretendiendo haber servido y habernos gastado para Dios para que a última hora el diablo venga a hacernos resbalar con una cascarita de mínimo no tiene sentido no tiene sentido por lo tanto cristiana cristiano en esta tarde el llamado es a que usted afirme bien los pies tenga su cuello su cabeza elegida comience a darse cuenta que la guerra espiritual no es esa vagabundería que anda la gente por ahí metiéndose hasta donde no deben meterse que tiene que hacer en medio de la iglesia metida en un hotel que es lo que hay en un hotel que no desajuste el templo para retirarse estoy seguro que a los ayunos en el templo nunca van pero si hay que pagar 100 dólares y 200 dólares en el ser con el ejito bien se van por allá porque lo que le gusta es la vanidad con el pecho de camión atropellador diciendo mire yo vengo de un retiro que lo hicimos en tal lugar a mi que me importa dime que estuviste en la presencia del Señor estabas como junto estabas como caracol dime que dime que tuviste una revelación que recibiste una alabanza de Dios en oración dime eso no me estés diciendo locuras que a mi no me interesan la iglesia debe volver a su principio la iglesia necesita volver a su principio esto que el diablo tiene con el pastor y con los pastores de esa la doctrina es porque quiere que vote la biblia quiere que vote el binario quiere que vote el cubierto quiere que vote todo lo que vamos a votar es al diablo solo hay unos cuantos que tenemos que votar al diablo es al único que vamos a votar de este lugar de aquí no se tiene aquí el diablo no se tiene que ir el pastor no se tiene que ir la necoriza aquí no se tiene que ir nadie que se tiene que ir es el diablo cuando saquemos al diablo de este santuario entonces la gloria de Dios va a entrar por esa puerta la chiquilla de alzamaia suena la gloria de Dios se va a dejar sentir en este lugar porque aquí debe haber el seno de Dios debe haber el seno de Dios en este lugar con mi alma con mi alma que se va a dejar y que se va a dejar y se va a dejar y se va a dejar la presencia del Señor este es un momento de gracia este es un momento de misericordia de bondad venga y adore al Señor venga al altar Señor Señor estamos comprometidos tenemos un corazón comprometido nosotros queremos servirte no queremos ser cristianos de apariencia nosotros no queremos vivir una vida Señor aleluya que no tenga nada que ver con tu gracia en esta hora Señor comenzamos a pedirte misericordia el Señor el profeta Daniel decía nosotros hemos pegado todos hemos pegado nos hemos apartado de tus caminos nosotros necesitamos aquí a la masaya alame a Dios alame a Dios alame a Dios el Espíritu Santo va a comenzar a ministrar el Espíritu Santo va a comenzar a ministrar el Espíritu Santo va a comenzar a ministrar el Espíritu Santo va a llenar va a llenar va a llenar llena hoy llena hoy llena hoy llena hoy llena hoy siendo la presencia de Dios en su vida ahora comience a remir comience a remir el tiempo de gloria El tiempo de gloria, el tiempo de gloria El tiempo de gloria, la presencia de Dios está aquí Siento la presencia de Jehová Siento la presencia de Jehová Siento la presencia de Jehová Él se pasea, Él se pasea, Él se pasea Él se pasea, Santo Oh, aleluya, 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 aleluya Oh, Jesús Tú eres mi guía Tú eres mi dirección Tú eres mi porción Mi porción es Jehová Ahí está la presencia en tu problema En tu problema, en tu problema En tu problema se mete la unción En tu problema Ahora, 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 ahora Este lluvio se pudre Bajo la unción del Espíritu Recibe la salud Recibe la salvación Recibe la llenura Recibe la cobertura Recibe la fortaleza Recibe la unción que te falta La llenura que te falta Ahora, ahora, ahora Comienza a adorar Comienza a adorar Comienza a adorar Comienza a adorar Saba, la era Saba Y talaba, se, talaba, si, alabazaya Y ramanzola, elenquia, alabazaya Oh, Espíritu más Te damos gloria Te damos gloria Te damos gloria Te damos gloria Te damos alabanza Te damos alabanza Te damos alabanza Te damos adoración Señor, ahora, 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 ahora Espíritu Santo Ahí está la presencia de Dios Llenando tu vida Llenando tu vida Llenando tu vida Haciéndote fuerte Haciéndote sano Alabazaya Séntalo Haciéndote sano Santo Aleluya, 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 aleluya Clama Dios